Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Que nos siga conmigo con su presencia Hay una unción poderosa que el Señor está desatando sobre su vida iglesia Así de que gózate Porque algo especial que el Señor está haciendo con vosotros Los discípulos de Dios, el Señor, que nos trae la Palabra de Dios A nuestro hermano, nuestro local A nuestro hermano, Pastor William Velázquez Bendiciones, Señor amado A la educación, inspiración del Espíritu Santo Bendiciones, nuestros hermanos, nuestros hermanos músicos Que nos acuerpa también la agrupación Bendiciones, bendiciones A nuestro hermano, Pastor Félix A su congregación, bendiciones Bendiciones, así también a Joana Sierva De Shabbat, la iglesia, también Bendiciones Y así también a Zipa TV, canal 14 Esta actividad se está transmitiendo en diferentes lugares Bendiciones, a todos, muchos hermanos Bendiciones, en especial allá en la Unión Americana de Joves No es más que el discípulo de Dios, que es una sonrista Bendiciones y el hermano de Javier A nuestro esposo, así también El discípulo de Rafael, que está en los controles de sonido A todos los hermanos, amigos, en esta noche Estamos alegres, hermanos Ay, Jesús, qué bendición Vamos a anotar Los cantos para la gloria del Señor Atravesando el valle de las lágrimas 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 He visto llorar He visto sufrir He visto llorar He visto sufrir Clor ethical A la gloria del valle de las lágrimas A los sucac broad升 Los films que Natalia Voluntan al valle de las lágrimas Y la gloria del valle de las lágrimas La historia de la humanidad La historia de la humanidad He visto el mar He visto sufrir He visto la humanidad He visto sufrir He visto sufrir Eقir con sufrir He visto sufrir He visto sufrir Con la gloria Si no hay De guarding No hay victoria, sin antes, sin antes, aunque has ido a duro en el camino, te has tenido que llorar. No hay victoria, sin antes, aunque has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino. No hay victoria, sin antes, aunque has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino, te has ido a duro en el camino. No hay victoria, sin antes, aunque has ido a duro en el camino, te 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 has ido a du No hay niñas niñas niñas, aunque has ido por el camino, que has tenido que disfrutar. La bandera se da CAV, el PAN Saturno que ve Architectos, Sauce del Sol les attendant los Hijos de Nassar Hazar, la with vontadeans os dar el respaldo de la Iglesia de San Marcos com Music. El Mesías en Medio... El Mesías de Nassar García en Medio... Calabrese de Nassar García en Medio... Es��ere... El Mesías de Nassar García en Medio... lernen... LaCaría de Nassar en Medio... Gloria a Jesús ¿Cuánto es a mí de la bendición del Padre? Todos anhelamos la bendición de Dios Gracias a Dios, si no quiere tener la bendición El Señor de nosotros está dispuesto para pagar el precio ¿De qué estamos, hermanos? Vamos a adorar al Señor Pónganse de pie todos, iglesia Vamos a cantar con todos vos Pónganse de pie todos, vamos a cantar este canto Diga Jesús Y otro a mi ser Lo saben, cantos y bocinos Hoy día Jesús